La 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 La... La 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 La... 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 La La La... La 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 La... La La La... Hola Marc. ¿Estás listo? ¿Todo bien? ¿De la familia? ¿Todo bien? A ver, a ver, a ver. Es buenísimo estar aquí y ver el video. ¿Qué pasó con el sonido? ¿Será que el cine mudó? ¡Heló! ¡Oye! Deja el cigarrillo, ya no me salgo el café Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá mañana corregado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olvidé No habrá más tarde que no te quitar No habrá más tarde que no te pase a buscar No habrá más tarde que no te pase a buscar No habrá más tarde que no te pase a buscar No habrá más tarde que no te pase a buscar No habrá más tarde que no te pase a buscar No habrá más tarde que no te pase a buscar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu aguada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para existir despedida No habrá un instante que no adore ver tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Torres, vives, vamos No está de moda enamorarse Ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco Tuyo, un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juez Aunque pienses que yo estoy rayado Solo estoy enamorado Y no lo ves Y no me ves Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos Qué fácil es decir porque no saben Que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera Y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo Y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco Tuyo, un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juez Tuyo, un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida No, no queda otra salida Y no lo ves Y no me ves Y en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves Eso ha escrito la historia De amor más bonito Poquito a poquito me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto de Sahara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mondo en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco Tuyo, tuyo Yo un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Tuyo, un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Tú un poquito mía Un poquito Un poquito Y no, me estaba mirando Yo me estaba mirando ¿Me estaba mirando ahora a mí? ¿En serio? Yo ahí Sí Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción y yo quiero más Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti Hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco de lo que tu tienes, mami háblame claro, dime que tu quieres Me da un beso, me sube los decibeles, ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella, me da un beso y dejo la huella, desde ese día me muero por ella Prepara la paella, abre la botella, dentro de la casa, su brillo destella La rica de mi castillo, caminando por el pasillo, con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo, ya tengo el anillo, es muy sencillo Si fallo le pido perdón y mi arrodillo Vivo en la luna por ti, vuelvo sin alas por ti Hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Lo hace que yo me enamore Olvide las otras flores Que tengo de mil colores Una florece como tu alma Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Si o' el amor loco, a que no te atreves Hace conmigo todo lo que dices que no debes Lo que tengo es una nota que hace que me eleve Que me durará por eso Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera vale Más que bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la próxima Supiste no quedarme sin el boxing Avanza, dame la cura para caer en tu sobredosis Rápido, ma' que sí, que tiquitar y ya quita pa' ti Oh, sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Ciento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartita que yo guardo Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartita que yo guardo donde te viví Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Lo que ando por ti, lo que ando por ti La que yo guardo donde te viví Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Lo que ando por ti, lo que ando por ti Y es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en chancheta Que se hace que algún día demuestre esta zona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestre esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se a mi bicicleta tú le muestres esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice que hay en San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita, cosita rica Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Yo bailo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Solo quiero un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Déjame robarte un beso Sé que sientes mariposa Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí su chalas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te bajas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí su chalas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos el mar, todo el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo, tenemos un festejo Y nos pasaron los años como si fuera el primero En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Me olvidaba así, se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos el mar, todo el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo con ceremonia y festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Ella es mi fiesta, mi aventura, mi brebaje Cuando la vida me tiene desencantado No necesito vencer la capa de ozono Ella es la nave que me llevó hacia el espacio Así, se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos el mar, todo el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo con ceremonia y festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos el mar, todo el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo con ceremonia y festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Es la favorita, la mujer más buena La que más me gusta de todas las nenas Es la mamacita, se me agua la boca Que nomás la miro y todo me provoca Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor ¡Ay, ay, 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 Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo y ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor, descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Amor, yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Amor, y a quien más quiero Amor, y a quien más quiero Amor, y a quien más quiero Aléjate de mí pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte eso Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor, yo sé que ahora estás a tiempo No soy de verdad, parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que eso realmente vuelve a engañar Y hacer sufrir y hacer llorar Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad, parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que eso realmente es bueno en engañar Y hacer sufrir ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? No soy de verdad, parezco y perdón No soy de verdad, parezco y perdón No soy de verdad, parezco y perdón Gracias por ver el video. 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 Gracias.